¿Cómo están mi gente? Aquí les voy a mostrar un poco los pollos para que vean cómo van. Estos los tuve que encerrar un poquito antes, por eso los van a ver un poco más chicos, porque ya se andaban andando. Entonces es mejor irlos levantando de una vez. Pero quiero aclarar que pues vean, nomás el espacio que tienen. Aquí para que anden los pollos, realmente no están encerrados en un lugar pues chico. Y aquí se los voy mostrando. Estos banda azul son los mitad kelso con mitad hatch predador. Los papás son los que traje de Likidamba. Y aquí los voy mostrando, miren, para que vayan viendo. Este es otro hermano. Estos dos primeros son patos amarillas. Miren, son mitad y mitad y salieron con las patas amarillas por el lado del kelso. Este es otro hermano, de los mitad y mitad. Miren, sacó las patas blancas. Este pollo me gusta, no es nervioso a comparación de los otros. No anda tan ansioso. Y estas patas blancas. Este es el cuarto. Patas blancas también. Salieron dos y dos. La mamá, repito, la mamá es la hatch predador, patas verdes y el papá es kelso. Pero salieron todos así, miren. Salieron todos con las patas amarillas y blancas por el lado del kelso. Estos otros dos son unos kelso. Estos son en línea, estos son banda roja. Miren nomás que chulada este pollo. Esto va a estar bonito. Repito, estos todavía no están disponibles. Les falta un poco. Yo creo que de estos, de los que están cruzados, por la corridita vamos a tener que hacer alguna promoción o algo. Para que estén pendientes. Si no están suscritos, suscríbanse. Miren. Aquí están. Pollones, en un espacio cómodo. Aquí está este otro de los banda roja. Este es kelso en línea. Estos son unos que levanté. Ahorita les enseño otro. Este es otro de los kelso, pero este no es hermano de los banda roja. A estos kelso les puse una banda blanca. Ahorita les enseño otros dos hermanos. Que también encerré. Este es otro kelso, pero de los banda blanca. Miren, este es el pollón más grande de esos banda blanca. Este es el hermano más grande y ya van emplumando un poquito más. Si les muestro, este es otro. Este cresta. Miren, este salió con la crestita así. Pienso que va a ser cierra y iremos viendo. ¿Qué tal? Igual ahí van emplumando. Allá atrás se pasó una pollita. De las kelso. Miren, estos son de los banda blanca. Porque estos son otra familia de kelso que tengo. Entonces ahorita les mostré los bandas azules que son los mitad y mitad. Ya después les mostré unos banda roja que son kelso en línea. Y estos banda blanca. Que estos yo creo probablemente van a ser los que se queden conmigo. Para nombrarme una corridita. A ver qué tal dan. Para irlos pasando de pluma. En sí, de estos banda blanca son cinco. Nada más encerré tres. Porque hay otros dos que están un poco chicos. Entonces todavía no se andaban pateando como estos. Pero aquí andamos. Aquí seguimos. Mi número es 777-601-6651. Repito, estos pollos que les mostré en este video. Todavía no están para irse. Se van a partir de los cinco meses. Muchas gracias. Que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Gracias.